Vamos, vamos, que a los zurdos hay que tenerle miedo. Yo lo dejé en suspense. Vamos, 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 que esto desconcentra. Quieto en el dogao, quieto el dogao. Dale, que te estoy grabando para la parranda. Dale, dale, síguelo, síguelo y quieto. Yo le dije a usted que los zurdos eran malos. Tú tranquilo, hay que tenerle miedo. No, no, porque le daba tiempo. Vamos, vamos ahora, vamos, que este va a ser ahí una buena para que el otro siga. Vamos, Jordi, vamos, que esto sí está bueno ahora. Yo tengo que venir todos los fines de semana, tú le sabes el nombre a todo el mundo. Yo no tengo que venir, pero tú no. Así, porque son tu década. Dale. Vamos, vamos, que tú no te puedes quedar atrás. Yandy, 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 Yandy. Dale, pártelo, 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 pártelo ahí, ahí. Miércoles. Esa, dos a dos. Tres a dos, te lo dije. Te lo dije, no se puede comer miedo. No lo dije. Aquí no se come miedo, arriba. Pero si viene Jesús. Jesús, 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 Jesús. Hay que hacer dieta. Ahí se me va. Se la mandó, se la mandó. Se la mandó. No, no, no. Si uno se tiró, la vamos a dar. ¿No sabes? Vamos a hablar aquí, ¿no? Sí, sí. Vamos a tomar este teléfono. No, que nadie quiere que yo descubra. Esa es la marcha. En caso de que no haya nadie ahí, ella está fuerte. Mira, Jesús. Eso demora. Mira, eso demora. ¡Eso es un palo! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Dale! ¡Dale, cocho! ¡Esos son mi gallo! ¡Mi gallo! ¡Mi gallo! ¡Mi gallo! ¡Mi gallo! ¡Eh, eh, eh! ¡Paldogao! ¡Paldogao! ¡Mírenlo! ¡Ay, esos son mi gallo! Yo lo dije que cuando yo llegué, llegó la suerte. No quiero ni averiguar. No quiero ni averiguar. Quiero seguir. ¡Bori! No le gusta. No importa, Bori. No vocearemos para ti. ¿No le gusta? No, eso sí. ¿Se pone nervioso? Sí, sí. ¡Bori! 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 ¿Bori, no te gusta la comisión? Nos callamos. No hay problema. ¡Dale, Bori, que sí va! Todo por nuestro equipo. ¡El callao! ¡Que desconcentran a Bori! ¡Bori! 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 ¡No importa! ¡Bori! 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 ¡Ari, levanta la mano! ¡Ari, la mano! ¡Levantala! ¡Este! ¡Qué bueno! Estamos ganando. ¿Cómo crees? Ya, ya no. Mami, te quedaste corta. Yo llegué a empezar la primera y ya de eso han entrado tres. Bueno, entró con ron. Con dos envases. Cuatro tenemos. Lleven la cuenta.